Cuatro mil pas Tan solo han quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay Aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma Que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Música Los potreros están sin ganado Música Toditito se acabó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Música Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma Que miren allá Música Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Música 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 Si quieren que se lo diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Música Música Yo tomo cuando yo quiero Música No miento Soy muy sincero Música Soy como las gaviosas Soy como las gaviosas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Que al fin que también la debo Música 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 El día que yo me muera No voy a llevarme nada A entrarme justo al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más recuerdo queda Música Yo muerto voy a llevarme Música Música No más un puño de tierra Música 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 Yo tomo cuando yo quiero Música No miento Soy muy sincero Música Música Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Música Yo sé que la vida es corta Que al fin que también la debo Música Música El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Música Lo que pasó en este mundo Música No más el recuerdo queda Música Música